En cuanto a zonificación, tenemos lo que es la zona comercial de color rojo, el cual acompaña a la avenida Edilberto Ramos como propuesta de color amarillo la densidad media, el cual da recibo a este eje deportivo como propuesta y la densidad baja por las partes laterales de color amarillo más claro. En cuanto a vialidad, buscamos mejorar la accesibilidad tanto para peatones como para vehículos. Por ello tenemos la avenida Edilberto Ramos como propuesta. Esta conecta lo que es el equipamiento de taller 5 con la avenida San Juan Alameda. Aquí podemos observar el mejoramiento de la vía. Este tiene como viviendas de flujo comercial, lo cual le da llegada a lo que es el barrio vertical, propuesta de taller 5. Así mismo tenemos la zona 30. La local busca disminuir la accesibilidad tanto vehicular para mejorar el flujo alto de los vehículos. Y así dándole prioridad al peatón. Esto es una 30 cuenta con lo que es la ciclovía principal como llegada también al taller 5. Y así mismo acompaña la llegada a lo que es el estadio del eje deportivo principal. Por otro lado damos la prioridad al peatón con este de color verde, lo cual conecta a estos parques a través de vía peatonal y ciclovía. Estas vías también ayudan a lo que es la seguridad tanto como de los colegios que conectan a través de los parques sin necesidad de que existan vehículos. Así mismo por la parte posterior de la Alameda Loma que conecta la avenida Allende con el parque ecológico. En cuanto a la infraestructura, dado los terrenos valiosos existentes, como propuesta tengo los que son los colegios, dándole una infraestructura arquitectónica, los centros de salud, los centros comunales y centros comerciales. Asimismo damos el mejoramiento de lo que es el cementerio. Aquí podemos observar el colegio con su recto activo manejo del parque. El parque es con cíbulos nodos. Tenemos la actividad pasiva activa, el cementerio. Asimismo podemos observar la Alameda Loma. En tanto la llegada al barrio vertical a través del teleférico, le damos una conexión a través de esta Alameda Boulevard, que tiene un largo considerable, que va a permitir conectar Taller 5 como el equipamiento vertical y Taller 3 como teleférico. Y perpendicular a ello encontramos la Alameda Loma. Encontramos la Alameda Loma y perpendicular a la Alameda que conecta teleférico con el T5 a través de espacios como zonas activas, pasivas, tanto para niños y adultos. Estas se conectan a través de una senda, tanto comercio, como el T5.